Sin dudas muchos utilizamos las aplicaciones tipo NaranjaX en donde nos pagan un interés diario y podemos mantener buena liquidez. En estas aplicaciones podés mantener tu dinero siempre disponible para usar mientras el remanente al menos te genera algo en pesos. Pero como siempre quise traerte algunas opciones un poco más interesantes que te permitan cubrirte contra la inflación y contra la devaluación. Es decir mantener una muy buena liquidez y por ejemplo si la inflación se dispara un 90% anual vos ganes al menos un 90% anual también. O si por ejemplo la devaluación es del 60% vos ganes un 60% también por decirte algo. Déjame en la caja de comentarios que preferís vos si cubrirte contra la inflación o cubrirte contra la devaluación. Si te interesa aprender más de inversiones te dejo en la descripción un curso totalmente gratuito. Por lo pronto hay que entender algo. ¿Por qué pagan Mercado Pago, Wallah y Naranja? Y la respuesta es muy simple. Porque ellos invierten tu plata con tu propia autorización. La mayoría se olvida pero en un principio autorizamos a estas aplicaciones a invertir nuestro dinero en diferentes instrumentos para generar rendimientos. En teoría son instrumentos seguros y respaldados así que no habría problema. Siempre digamos de cierta forma van a pagar. Salvo que la aplicación se bloquee y no ande y no puedas retirar nunca más la plata. ¿Cómo ha pasado alguna que otra vez? Déjame en la caja de comentarios si alguna vez te ha pasado que te han bloqueado la aplicación por algún motivo X y justo ese día necesitabas la plata. Seguro que a la gran mayoría le pasó. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿en qué invierten estas aplicaciones? Y principalmente invierten en dos cosas. En plazos fijos empresariales y en fondos comunes de inversión de alta liquidez. Este segundo punto es el más interesante e importante. ¿Podemos nosotros invertir en fondos comunes de inversión de alta liquidez de manera directa y ganar mucho más? ¿Hay alguna otra opción más interesante que fondos comunes de alta liquidez? Y las respuestas a todas estas preguntas es sí. Por eso hoy quise traerte seis fondos comunes de inversión que te van a permitir mantener una buena liquidez. Una liquidez de aproximadamente unas 24 o 48 horas con muchos mejores rendimientos y especialmente con dos objetivos claros. Protegernos contra la inflación o contra la devaluación. Cuando digo 24 o 48 horas quiero decir que no va a ser como Wallah, por ejemplo, donde rescatas el fondo y a los pocos minutos tenés la plata disponible. Sino que vas a tener que rescatar hoy, por ejemplo, y lo vas a tener mañana o pasado. Pero bueno, esperar 48 horas a cambio de mejorar exponencialmente la tasa creo que vale la pena. Además, algunos brokers ya están sacando sus propias tarjetas de débito por lo que podés gastar sin tener que sacar la plata de tu cuenta comitente. Algo excelente. Incluso podés hacer una estrategia combinada como la 721 que te mostré en un video que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción para mantener siempre la liquidez. Pero bueno, acá me quiero centrar en traerte tres fondos comunes de inversión que te van a permitir generar rendimientos iguales a la inflación o incluso un poco superiores. Y otros tres fondos comunes de inversión que te cubran contra la devaluación. Empecemos primero con estos últimos, los de la devaluación. Y al final miremos los tres que te van a proteger contra la inflación que son los que más están pagando hoy. Número 1. Delta Patrimonio. Objetivo de evaluación. Foco renta fija. Rendimiento anualizado un 44,38%. Este tipo de fondos que buscan seguir la variación del tipo de cambio, por lo general están atados a inversiones de tipo dólar linked, por lo que suelen reflejar moderadamente bien las variaciones del tipo de cambio. Aunque también, como en este caso, pueden invertir en otros activos para intentar superar y generar algunos rendimientos por encima de la devaluación, aunque no es el objetivo principal del fondo. En este fondo en particular, se invierte principalmente en bonos locales y en futuros de ROFEX relacionados al dólar. De esta forma, invirtiendo en bonos locales y en futuros, puede de cierta forma seguir una correlación bastante cercana a lo que sería la variación del tipo de dólar. Recordemos que muchas veces estos fondos invierten en activos dolarizados, ya sea de manera directa o indirecta, porque pueden tener dólares cash o activos en dólares o activos en pesos que ajustan por el tipo de cambio. Pero todo esto no quiere decir que vayan a seguir de manera estricta la variación del dólar, porque si tiene dólar cash, por ahí sí eso va a seguir de manera directa, pero generalmente tiene muy pero muy poca exposición a dólares de tipo efectivo, dólar fiat, sino que más bien invierten en activos que están o ajustados o son en dólares. Pero esos activos a la vez varían y tienen rendimientos y esos rendimientos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo lo hayan comprado, cómo hayan invertido, etcétera, etcétera. Por eso estamos delegando a un profesional para que haga toda esa tarea y ese análisis él. Pero estos fondos invierten en estos activos que a su vez generan rendimientos positivos o negativos y esto hace que también varíe un poco con relación a la variación del tipo de cambio. Es decir, si la devaluación fue de un 40%, estos fondos no necesariamente van a ser un 40%. Pueden hacer un 44% o pueden hacer un 38%. No es exacto, no replican exactamente la variación del tipo de cambio. Tenedlo en cuenta. Número 2. Compass Renta Fija 3. Objetivo de evaluación. Foco Renta Fija. Rendimiento anualizado un 46,03%. Este fondo está mucho más diversificado que el anterior, ya que invierte en futuros de Rofec, en futuros MAE, en cauciones, en deudas en dólares, en obligaciones negociables también en dólares y alguna que otra cosita más. Pero en general todo está atado al dólar, directa o indirectamente, por lo que tenemos una cobertura, diría que casi completa, contra la devaluación. Recordemos que nunca es exacta, pero estos fondos siempre tratan de seguir de cerca las variaciones de tipo de cambio. Número 3. Balance Capital Renta Fija. Objetivo de evaluación. Foco Renta Fija. Rendimiento anualizado un 50,46%. Este es un fondo que desde el Vamos tiene foco en proteger tus ahorros contra la devaluación. Es más, se comercializa así, como un fondo que te protege contra las variaciones del tipo de cambio. Tenemos realmente una composición muy variada entre futuros, bonos, obligaciones negociables, en fin. Varios activos, todos, absolutamente todos atados al dólar. Incluso la poca liquidez que maneja el fondo está en dólares. Es decir, no tiene liquidez en pesos, solamente liquidez en dólares. Pasemos ahora a los fondos que nos van a proteger contra la inflación. Y también son los que más están rindiendo hoy, lamentablemente, porque si estos fondos rinden mucho, quiere decir que la inflación es mucha. Pero bueno, nos estamos protegiendo contra la inflación. Número 1. Hallaría Renta Fija. Objetivo, inflación. Foco Renta Fija. Rendimiento anualizado un 70,62%. La característica principal de los activos que pretenden ajustar por inflación es que invierten en activos que están atados al ser. Por lo que suelen ser la mayor composición en la gran mayoría de los casos de este tipo de fondos. Acá hacen foco en las LESER principalmente. Pero lo que me llama la atención es que destina cerca de un 20% de su capital a otros fondos comunes de inversión. Es decir, es un fondo común de inversión que invierte en otros fondos comunes de inversión. Muy, pero muy interesante. También invierte bastante en cauciones y no se complica con un sinfín de activos, sino que va directo a los que les interesan. Número 2. Manf ahorro pesos. Objetivo, inflación. Foco Renta Fija. Rendimiento anualizado un 69,35%. Recordá que las tasas que pongo varían todo el tiempo, por lo que seguramente cuando vos vayas a mirar esto hayan cambiado. Pero no te preocupes que te voy a poner en la descripción un link directo a las fichas técnicas de cada uno de estos fondos que se actualizan de manera diaria, así podés tener los valores bien actualizados. Este fondo invierte muy pero muy fuerte en bonos SER y LESER, por lo que estamos 100% prácticamente siguiendo a la inflación. Si no sabes qué son los bonos SER o las LESER, en la descripción te dejo un video detallado de cada uno de estos activos, así aprendes a invertir no solamente a través de fondos comunes de inversión, sino también de manera directa. Este es un fondo que no se anda con muchas vueltas y destina más del 90% de su capital en activos que ajustan por SER. Número 3. Mega Inver Retorno Absoluto. Objetivo, inflación. Foco Renta Fija. Rendimiento anualizado un 66,04%. Este es un fondo que invierte muy pero muy fuerte, incluso más fuerte que el anterior en activos ajustados por SER, ya que casi tiene el 100% de su capital destinado hoy a estos activos. Es decir, prácticamente el 100% de sus activos de la composición del fondo son activos que ajustan por SER. Tiene algunos matices con obligaciones negociables, pero sin mucho peso en la cartera en general. Es una alternativa muy pero muy interesante para cubrirte contra la inflación, ya te digo, porque la mayoría de sus activos son activos que ajustan por SER, por lo que es una alternativa muy interesante para cubrirte contra la inflación. Y hasta acá el video del día, espero que te hayan gustado estos 6 activos, estas 6 alternativas, estos 6 fondos comunes de inversión. Y ahora nuevamente te pregunto, ¿qué preferís vos? ¿Cubrirte contra la inflación o cubrirte contra la devaluación? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y agrégame qué fondo común de inversión te gustó más. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te está recomendando el curso de bolsa para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir desde cero. El curso es 100% online, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te está dejando un link o un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendeasimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Seguinos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!